Y aquí tenemos nuestro kit de LED de la gama White Series. Es un kit de LED de marca CESFOR y como novedad podemos ver que ya lleva el balastro integrado. Lleva un disipador, el cual se abre en forma de estrella y es moldeable. El resto de conexiones son muy sencillas, simplemente el conector original del coche y el que va a la bombilla de LED. Este modelo que hemos visto es de base H7. Si cogemos uno de base H4 veremos que es exactamente igual, simplemente nos cambia la forma del casquillo y el conector. Y así con todos los kits de LED H11, H9, H1, H3, etc. Y bien, ¿cómo instalamos un kit de LED CESFOR? Es muy sencillo, simplemente tendremos que quitar la tapa del faro, quitar la bombilla antigua y poner la nueva de LED. Así de fácil. Lo único que nos quedará por finalizar será conectar el conector de la bombilla LED al original del coche. Y listo. Ahora haremos una prueba de funcionamiento. Conectaremos nuestro faro a una fuente de 12 voltios y veremos que da una luz muy nítida, muy blanca y sobre todo muy estable. Es muy adecuada su uso en carretera como de luz de cruce o largas.